¡Suscríbete al canal! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué te pasa? Ibas tropezándote todo el rato. Me duele muchísimo la punta de los pies. Yo creo que me he elegido mal la bota o algo y me roza. Una cosa tan sencilla como el haber elegido mal la talla de las botas puede ser un precursor de accidentes. Figuraros que hubiera tenido una caída simplemente por elegir mal las botas. Como acabáis de ver, cada terreno requiere de un calzado diferente. El senderismo no es una singularidad. En este tutorial de hoy os vamos a introducir en el mundo del calzado para la práctica del senderismo o trekking. ¡Vamos allá! Básicamente dos preguntas condicionan el tipo de calzado a llevar. Primera de ellas es ¿qué uso voy a hacer con ese calzado? Y segunda, ¿cómo soy yo? Condición física que tenga, experiencia en montaña, mi condición técnica y sobre todo ¿qué tipo de pie tengo? A partir de aquí tenemos que tener claro que no todo el mundo va a utilizar para la misma actividad el mismo tipo de calzado. Hay una serie de diferencias. Las diferencias más claras a la hora de elegir nuestro calzado radica en zapatilla o bota. Mirad la exposición que tenemos aquí. Aquí tenemos por ejemplo una bota más técnica. La caña alta, lo que significa la caña alta, la bota la veis muy reforzada, perdón, la suela la veis muy reforzada y luego veis por bueno, pues más livianas, mucho más livianas. Ya estamos la zapatilla, pasamos y luego pasamos aquí a una gama que en principio no vamos a tocar, que serían pues sandalias y la minimalista. Estas en principio no las consideramos aptas para el senderismo o por lo menos para esta introducción que queríamos hacer. Vamos a ceñirnos en lo que verdaderamente es seguro desde el punto de vista general. Vamos a centrarnos en estos, digamos, cuatro modelos. Empecemos a entender el calzado de montaña en cuanto a las partes porque todas tienen las mismas partes e inciden más o menos dependiendo de su uso, como ahora veremos. Vamos a ver o vamos a coger como modelo la bota. Vamos a diferenciar el chasis. ¿Qué tenemos en el chasis? Pues unas protecciones laterales, la zona del empeine, la sensitive, lo que nos va a dar la sensación de que nos recoge. Tenemos la parte de la caña, en esta caña una caña media, una caña alta, veremos en qué condiciona esto y una caña baja. Eso es importante y ya lo iremos viendo. Luego, ¿qué es lo que tenemos en cuenta? Pues mire, en principio un calzado de montaña tiene que tener protecciones laterales porque hay piedras a los lados y si no se nos clavarían. Si vamos por ejemplo a un calzado de una zapatilla que no es deportiva, que no es para senderismo, que es para atletismo, veremos que no tiene protecciones laterales porque corremos por tartán, corremos por asfalto, corremos por cemento o por pista donde no hay piedras. Por lo tanto, no llevan ese tipo de protecciones, pero aquí son necesarias. Tenemos que tener una puntera reforzada por lo mismo, por los golpes que podemos recibir. La talonera es más dura, más resistente. ¿Por qué? Por lo mismo, las piedras que nos puedan saltar. La parte o el chasis, lo que envuelve, diferente tipo de fibras. Está claro que tiene que ser resistente, mucho más resistente a la abrasión, es una cosa impepinable. El que utilice membrana o no, es decir, que tenga capacidad impermeable o no, va a estar condicionada siempre por el tipo de terreno donde lo vayamos a mover. Si vamos a ir por lugares que estén mojados, hierva, el rocío de la mañana, por ejemplo, o va a llover de manera continua, buscaremos siempre membranas. Si son transpirables, mejor. Pero en principio, si no vamos a ir por lugares donde llueve a menudo o hay mucha humedad, intentaremos evitar la membrana porque ganaremos transpirabilidad. En el mismo chasis, vemos que el ajuste lo realiza una cordonera, que ya conocemos en otros casos, son cablecitos con unas pesillas que van a aguantar esa sujeción. Con ese sensitive que nos tiene que dar en la parte de delante. Tenemos también una lengüeta. Por aquí, creamos o no, es por donde verdaderamente va a transpirar nuestro pie. Una vez que hemos visto el chasis, la estructura, la parte lateral, tenemos la parte interna, donde en principio, lo que nos va a interesar, porque todas ya tienen esos cosidos, los tiene planos, para que no puedan provocar ningún tipo de lesiones, de erosiones en la roca, ¿qué tienen? Pues tienen, como sabemos, una plantilla. En este caso, está pegada por la parte de delante, pero la plantilla es un refuerzo que tenemos y que nos va a hacer que se ajuste mucho más a la suela. Lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora del calzado de montaña es la suela. La suela tiene que ser, en este caso, multidireccional en cuanto al agarre que tiene que tener. Eso lo vemos claramente a la hora de coger, por ejemplo, una suela de un calzado de montaña y cogemos una suela de un calzado, por ejemplo, deportivo normal de running. Aquí vemos como, normalmente, lo único que nos interesa es ligera retención y mucha impulsión. Por lo tanto, veis que los tacos siempre tienen una dirección para favorecer esto. Mientras que, en una botella de montaña, podremos tener, ya sea para la retención, pendientes, bajadas, mucho control, tanto como para la impulsión, por supuesto, figuraros que estamos ascendiendo y muchas veces con peso, y también los tacos son multidireccionales lateralmente. ¿Para qué? Para que ya vaya por una zona de travesía en un lado o en otro, también tenga la posibilidad de retención. Y aún más, taco marcado, porque nos vamos a mover en terreno que muchas veces nos hundiremos y conseguiremos mayor retención. Si yo busco mucho taco, pues en principio será porque voy a hacer un sendero, donde va a haber ese polvillo que se suelta normalmente en verano, o porque va a haber zonas embarradas y necesito un taco pronunciado. Si voy a ir normalmente por lugares muy llanos, con pocas pendientes y un terreno que en principio no sufre alteraciones, pues ya podría ir a un calzado menos pronunciado en cuanto a la suela y a lo mejor que fuese un poquito más de mal guante. Si voy a ir, por ejemplo, por una pedrera, pues si voy a ir por lugares donde van a haber muchas pedreras, ya me estoy metiendo en media montaña, en lugares donde yo sé que puedo tener mucha piedra suelta y además piedra grande, después ya debería ir a buscar una bota que me protegiera los maleolos, donde yo pudiese tener control además si voy a entrar en una zona donde va a haber hierba por la mañana, rocío, zonas mojadas. Una bota siempre me va a permitir un control mucho mejor de los cantos, que es como debo yo intentar mantener esa estabilidad en pendientes laterales donde la hierba está mojada. Por lo tanto, iríamos ya más a una bota. ¿Una bota más pesada o más ligera? Pues esto está claro que me va a dar mucho, me va a mantener mucho más el calor interno que una zapatilla. Por lo tanto, si va a hacer mucho frío, ya vais a tener que ir a una bota. Voy a entrar en nieve, hay una parte que tendré que pasar algún nevero, pues tendré que ir a buscar algún tipo de bota de este tipo. Y en principio esto sería la forma de la elección en cuanto al uso. Pero hay algo más, algo más que es crucial a la hora de elegir vuestra zapatilla. Esto es una cosa que tenéis que tener en cuenta. Como está confeccionada para que pueda proteger nuestro tobillo y nuestra planta del pie. Cuando yo la cojo y la doblo, mirad que solo hay un lugar de doblez o de flexión. Está justo en la zona metartarsal. Mientras que si yo cojo una zapatilla de aletismo, que se comportan como un guante, puedo doblarla completamente. ¿Por qué esto? En principio esto es importante para que no tengamos problemas de farcitis plantar. Y ahora, el secreto de una bota de montaña, de una suela para un calzado de montaña. Longitudinalmente tienen una resistencia mucho mayor, que nos va a hacer que sea muy estable en los diferentes tipos de terrenos que nos vamos a encontrar, ya sea porque pisamos una piedra y se nos queda lateral, o ya sea porque vamos un poquito lateral y nos empezamos a encontrar con terrenos que ya no son homogéneos, en cuanto a una zapatilla deportiva normal, que podríamos doblarla sin ningún tipo de problema, porque corremos sobre llano. Y ahora os recordamos la segunda pregunta, a la hora de elegir el calzado que vamos a utilizar. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo somos? Condicionado por condición física, experiencia montaña, condición técnica que yo tenga para el terreno donde yo me voy a mover, y el tipo de pie que tengo, es decir, qué horma tengo, estrecha, ancha, esto es lo que también condiciona la elección del calzado. Pues entonces entramos en la horma, es decir, qué es lo que cabe aquí dentro, el volumen que se crea dentro de la zapatilla, de la bota, del calzado, al fin de cuentas. Pues aquí es importante que sepamos qué tipo de pie tengamos, ya no estamos hablando de supinación o pronación, que os sonará, sino estamos hablando de que si mi pie es estrecho, mi pie es ancho, es una cuestión a tener en cuenta, ¿por qué? Porque si yo compro una zapatilla o una bota o un calzado que tiene una horma ancha y mi pie es estrecho, por mucho que ajuste la cordonera, nunca tendré suficiente sensibilidad de la zapatilla en mi empeine, y hasta es posible que tenga movimientos en la parte interna, por lo tanto no es una buena elección, tengo que buscar esa horma. Luego tenemos que tener en cuenta la experiencia que tenemos en montaña, es posible que una persona experta, que tiene ya fortalecidos, pues todos esos ligamentos, esos músculos, que lo que hacen es darle estabilidad a nuestro tobillo, pues puede ir por lugares, pues por ejemplo ya puede ser pitadas sueltas, lugares muy sueltos, con cierta soltura, con una zapatilla, mientras que si empezamos o nos estamos empezando a introducir dentro de este tipo de actividades, ya deberíamos ir, si vamos a entrar ya en terreno muy abrupto o agresivo, ya deberíamos entrar con bota, que no os proteja las partes de los maleolos, entre los maleolos y la parte de los huesecillos que están bajo, para que yo tenga más estabilidad, hasta que ya vaya cogiendo poco a poco soltura, eso es importante. No te pierdas la siguiente tutorial, cómo hay que elegir la talla correctamente, y cómo se debe ajustar correctamente una bota. Una bota mal ajustada no es eficiente, por lo tanto no la perdáis. Y ya nos despedimos. Recuerda, ayúdanos a hacer las montañas más seguras.